Encerrados, acorralados por la derecha, tras seis horas, cuatrocientos diputados y alcaldes de Podemos y otros cinco partidos pudieron salir de este recinto en Zaragoza, donde antes de las nueve de la mañana ya se congregaba un pequeño grupo de manifestantes. Por España, con banderas, algunas preconstitucionales, la policía solicita refuerzos, pero tardan en llegar. La tensión aumenta y a la presidenta de Aragón, Violeta Barba, le lanzan una botella. Son más de 300 personas convocadas a través de las redes sociales con el objetivo de boicotear el acto a favor de la convivencia y las libertades. Aragón no es fascista, no. Pero escupir a una persona porque piensa distinto, si no lo es, lo roza. Agredir a un vehículo, si no lo es, lo roza. Y todo esto, todo esto que pasó, si no lo es, lo roza y con mucho cariño. Tendrá que dar explicaciones a otros como Podemos. Estamos viendo qué tipo de irregularidades, porque estamos hablando de que esto huele un poquito a prevaricación con las excusas que ha puesto delegación de gobierno y creemos que lo que pasó en el siglo XXI nos demuestra que la justicia tiene que ser la misma para todos y si el delegado de gobierno no está a la altura, pues tendrá que dar explicaciones. Y quiero decir desde aquí a los fascistas que practican la violencia que a los demócratas no les tenemos ningún miedo.